La policía del Magdalena Medio a través del mayor Alejandro Torres se ha pronunciado ante la muerte en zona rural de Yondó de Omar Fernello Yúa de 30 años de edad en hechos ocurridos el pasado sábado. El hombre que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza era oriundo de San Vicente de Chucurí. Una persona, al parecer, pretendía cometer el ilícito y finalmente fallece en el lugar donde se iba a cometer el ilícito. Estamos hablando especialmente de un urgen que se iba a presentar en esta jurisdicción que se acaba de describir. El resto de situaciones ya hace parte del Cortejo Judicial que ya entrará en investigación esa situación. Sin embargo, existen varios testigos sobre lo que se iba a presentar y podemos estar hablando de un caso donde la persona se defiende ante un posible o inminente peligro o riesgo. Los hechos ocurrieron en la finca Huapango, vereda La Cabaña del Corregimiento San Miguel del Tigre.